Tenemos un caso social de una vecina del sector de Bellavista, específicamente de Aguasalada, Juana Abasolo, que a través de Canal 2 y Radio Chilena FM, quiere solicitar que una operación que está pendiente a la pierna de su hijo, que tiene 28 años, ojalá sea prioridad, porque lamentablemente él no la está pasando muy bien, luego de un gran proceso también en Valparaíso y también acá en San Antonio. Es una historia que tiene antecedentes lamentables, ya que la señora, la vecina de Bellavista, Juana Abasolo, lamentablemente sufrió un susto muy grande porque su hijo, sin querer, recibió un balazo en medio, al parecer, de un asalto en el sector alto de Bellavista. Y de ahí comienza esta historia porque la bala quedó en su pierna y obviamente quedó muy delicada. fue atendido en el Hospital Regional Van Buren, luego acá en la comuna de San Antonio, pero lamentablemente está pendiente una operación. Señora Juana, me imagino que está muy preocupada y solicita, digamos, públicamente que se acelere, digamos, la fecha para que su hijo reciba finalmente esta operación tan importante. Sí, lo que yo necesito es que me lo operen luego porque el traumatólogo que lo vio en urgencia me dice que si no lo operan luego, el huesito va a quedar como chueco. Entonces le tienen que poner a él unas plaquitas y ponerle un yeso provisorio por dos meses. Pero yo necesito que lo operen luego, pero ellos me dicen que no porque él es como un niño, en realidad. Él tiene un problema psicológico, entonces es como un niño. Y como dicen que agredió al personal del hospital y por eso no le dieron el alta administrativa. Pero yo pedí cámaras para ver si era verdad o no, pero no me quisieron dar cámaras, no me quisieron... Hoy día me reuní con la doctora Jensen, que es la directora suplente del director del hospital, y me dice que van a tratar de ver que lo pueden atender luego, pero él tiene una discapacidad, entonces él tiene problemas mentales y si agredió a alguien pido disculpas, pero yo necesito que lo operen luego. Claro, pero usted fuera de cámara me decía que también él reaccionó de una forma no esperada, se entiende también que los funcionarios deben activar el protocolo, pero usted tiene antecedentes que obviamente con papel en mano su hijo tiene un problema de salud mental que se está evaluando también, esto también producto de un accidente laboral que él tuvo, pero sin embargo él tenía una receta de medicamentos específicos y usted tiene entendido que le dieron para calmarlo otro medicamento que no estaba incluido en esta receta que él estaba acostumbrado a tener. Sí, pues le dieron... Era día de ese pan que le tenían que dar y la enfermera, como no había, le dieron clon a ese pan y él se volvió como loco, hiperactivo, y reaccionó como no violento, sino que le insultó, le dijo que necesitaba que lo operaran luego y que había un paciente con COVID y que él pedía que le pusieran mascarilla y no se lo hicieron, entonces él se asustó y bajó al primer piso y a ella la retaron. Entonces él y yo pidieron el alta administrativa, llamaron al carabinero, el carabinero llegó, nos tomó la declaración y yo le expliqué el caso de mi hijo porque él tiene una discapacidad, entonces es como ilógico que lo den de alta y ahora no lo quieren operar porque está como para atrás, porque a donde él pidió como el alta, se supone que le dieron el alta administrativa, pero eso es como... Disculpe, la definitiva, la reunión que tuvo usted con la subdirectora le indicó que él va a ser derivado a la Casa Blanca, que es una casa de atención para pacientes de salud mental, pero ¿qué pasa con el tema de la pierna? ¿Eso se habló en la reunión? Me dice que lo van a evaluar primero con salud mental para poderlo tener tranquilo mientras dure el proceso de operación, pero no saben para cuándo, porque los médicos se van de vacaciones ahora y quedan solamente dos, entonces no saben cómo, quién lo va a tomar, quién lo va a operar, no saben cuándo. El 25 de enero tiene una evaluación, pero es como evaluación para decirme cuándo lo van a operar y él lleva del 17 de noviembre con el balazo en la pierna, lo operaron, ya tenían que haberlo operado para ponerle la prótesis y después va a ser un proceso largo porque es rehabilitación y todo eso. ¿Y en su casa en qué condiciones él está? ¿Él es autovalente? ¿Puede hacer sus cosas solo? No, hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que darle las cosas para comer porque él no se puede parar, está con un yeso provisorio, pero tampoco puede mover la pierna porque el yeso soltó ahora, antes estaba apretado, ahora soltó, entonces se le puede quebrar el huesito en cualquier momento, si él se mueve, está solo en reposo, solo en cama, se le dieron escara en la colita porque adónde está mucho en cama. ¿Y medicamentos para el tema neurológico, él tiene? No, no porque tiene que ser evaluado y como le digo, no llega la hora de neurología, entonces yo primero lo que priorizo es la operación a la pierna. Ya, perfecto, bueno, muchas gracias. Es el llamado entonces que hace la señora Juana Abasolo, la próxima nota vamos a entregar más detalles de esta historia que tiene también algunos importantes episodios que han afectado la salud tanto mental y física de su hijo Valentín Catalán. La señora Juana entonces a través de Cable Noticias se espera que se pueda apresurar la atención en el tema físico, digamos que es la pierna para que él pueda tener la operación acá o en el hospital Van Buren o otro que destine el protocolo de atención regional y también paralelamente se vea su situación de salud mental que lamentablemente la última vez que estuvo internado tuvo un episodio donde se asustó que lamentablemente al parecer tuvo un intercambio no muy favorable con las funcionarias y funcionarias de la salud del hospital Claudio de Cuña. Adelante ustedes a los estudios.